20 16 se va el equipo de jones en esta vuelta pico solito pico solito solito pico otro tiro más de pico no déjame no decirlo eso empezó el juego jona jona con sopita pico 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 no dale pico no pasa bola Jajajaja Uh, el guillo Ray, Ray, la cobra Ray, la cobra Pau de palo, Pau de palo Uh, la flotadora Pau Pau de palo Uh, sopita Atención, lleva 4 puntos Solo Está duro, está duro Eri, vamos a ver, Eri lo va a hacer Ahora No, no Eri con Ray Uh, la cobra Pau de palo Sopita Vaya Sopita Pico con el rebote Ahí en el yerlu Pau y valen Ey, ey Pau y valen John, altísimo La bota No No Habla No No Nari le cogió miedo a Eri pensó que Eri le iba a dar Abo es que le dice Abo, Abo, me dijeron que es Abo que le dice Abo, Abo, no le digo Nari más con Abo, Abo se la saca, se la saca Eri se la saca defendido que está Sopita contra Eri ahí Jona 6-2, 6-2, 6-2 el juego Jelling, Jelling 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 falla, falla Sopita, qué peligroso de ese lado ahí Vaya Sopita, qué peligroso de ese lado ahí Vaya All right All right Faya Para, para, para Busca la Eri Busca la Eri Pico solito pico solito solito va lo cual jumper falla Jerlin salio ahi y valen pavo y valen anota los aros que pavo y valen 8 a 5 el juego me lo dio al aros guillo que es el primo el primo ah tu no ibas a llegar ahi mentira 2 2 2 el primo no tiene fuerza y le voy a ponerle fuerza a ese pase hurray el primo el segundo 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 10-9 el segundo 10-9 suave suave primo suave eric con el robo vale 12-11 está bien un pico otro tiro más de pico está duro está picante 14-12 va bien Jaro, va bien Jaro, va bien falla, falla, hizo bien, la hizo bien palo la cruza guillo solito, lo dejaron pagaron por ellos allá fue yo peo oh Jaro, va bien Jaro, va bien Jaro 16 igual, 16 igual, hay tiempo Jaro, no pinte así por dios Jaro, no pinte así Jaro, alguna mano que tome así, mira Jaro, vayan a YouTube y díganle que hagas la cabeza vayan a YouTube a ver a ver la repetición Jaro, vayan a YouTube a ver Jaro, vayan a streaming, vayan Jaro, vayan a Twitter muy bien para que no lo pique ahí no lo pique ahí y vale 18-16 bueno 20-16 20-16 se va el equipo de Jonas en esta vuelta 20-16 20-16 20-16 20-16 20-16 18-16 20-16 20-16 20-16 20-16 20-16 20-16 20-16 21-16 20-17 21-18 20-21 ¡Pero hizo pico y de ahí! ¡Pau, kau! ¡Tengan asiento a mi mamá! ¡A un minuto! ¡Pero estás tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tengan asiento a mi mamá! ¡Ey, ey, ey! Se puso picante la cosa, estaba picante. Abo, tú eres más grande y más fuerte. 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 El juego no puede volver aquí abajo porque lo matan. Aquí se termina el juego en esta vuelta. Bueno, lo hizo Yerling. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!